El Gobierno Nacional, a través de Enpharma IP, suscribió un convenio marco de asociación estratégica con el grupo farmacéutico Sinopharm International Corporation para impulsar la producción nacional de vacunas. Este convenio marco permitirá realizar inversiones para el mejoramiento, diversificación y aumento en la producción local de vacunas, con beneficios para la industria farmacéutica nacional e implica también transferencia tecnológica y de conocimiento. Vamos a iniciar los estudios para la construcción de una nueva planta de vacunas y de suero antifídico. Vamos a agregar a nuestra producción, que ya teníamos unas de 8 a 14 vacunas adicionales, que van a ayudar mucho a cuidar la salud del pueblo. El convenio tendrá una duración de 3 años a partir de la fecha de suscripción y representa una inversión de aproximadamente 53 millones de dólares, que serán financiados por Sinopharm en un 100%. Hemos empezado un nuevo futuro de cooperación integral, no solo en el suministro y abastecimiento de medicamentos e ingredientes activos, sino también en la inversión, construcción y puesta en marcha de plantas farmacéuticas. Con este acuerdo se establecerá un vínculo de producción y abastecimiento de fármacos. El gerente de Enfarma, Luis Monteverde, puntualizó que la labor de la empresa pública ecuatoriana se enfoca actualmente en la creación de nuevas líneas de negocio, fomento de la investigación y atracción de inversión extranjera para apoyar a la industria nacional de fármacos y biofármacos. Apoyar a la industria farmacéutica nacional y fomentar todas las iniciativas para que la misma crezca no solamente en el mercado local e internacional. Enfarma siempre estará ávido de este tipo de convenios que nos van a permitir mirar el futuro con optimismo. Sinopharm International Corporation es una empresa estatal china con reconocida experiencia en implementación de plantas de producción farmacéutica. de la industria farmacéutica nacional y de la industria farmacéutica.